Caso cerrado Ella es mi mamá, yo le estoy pidiendo a ella 18 mil dólares por abandono desde nacimiento. Tú le estás pidiendo a tu mamá la suma de 18 mil dólares como manutención de menor retroactiva por haberte abandonado desde pequeña. Correcto. Yo me crié con mi abuela, eso era una casa de droga y había mucha prostitución. Las cosas se pusieron mucho más peor. Cuando yo tenía 12 años, mi abuela me dio mi primer tabaco de marihuana a la fuerza, alante de los amigos de ella, y mientras ella me esforzaba a fumar, ellos se reían de mí. Y entonces... Mija, pero tú no tenías que haber permitido... Señora, tenía 12 años de edad. Por favor, no se preocupaba si yo comía, si me bañaba, nada. La mamá estaba para las drogas y los amiguitos y las cosas. Ella tenía un amigo y el amigo le pagó a ella dinero para acostarse conmigo. ¿A los 12 años? A los 12 años. Y venían muchos, muchos hombres y yo tenía que acostarme con todo ella. Y ella no me daba ni un dólar de dinero que ella gana nada de mí. O sea, que te empezó a prostituir... Correcto. ...desde los 12 años... Yo empecé a vender drogas, empecé a prostituirme yo sola, sin que ella se diera cuenta, para ella poder coger las ganancias de eso. Y me cogió la policía... ¿A qué edad te cogió la policía? Tenía 29 años. Todo ese tiempo estuviste prostituyéndote, vendiendo drogas... De todas. ¿Y nunca buscaste a tu mamá? Yo la busqué en la tico, pero después me cansé porque yo no veí que ella me estaba buscando a mí. Soy yo, ¿para qué? Me metí 6 años presa y entonces salí hace dos meses. Fui al barrio donde vivía antes y me dijeron que ella me estaba buscando... ¿Quién? Mi mamá. Y me dieron una dirección y eso, y yo fui a donde ella... Nunca la dejé de buscar. Déjame terminar de hablar. Nunca la dejé de buscar. ¿Quién me lo va a explicar ahora? ¿Quién me va a explicar? Y entonces cuando yo fui, cuando yo la fui a buscar a ella, veo que tiene casa bonita, carro bonito, todo está bonito. Y yo acababa de salir, estoy pasando trabajo, estoy trabajando en una cafetería. Entonces no quiero saber nada de ella. Yo lo que quiero es que me dé los 18 mil pesos para ayudarme a rentarme un apartamento y a poder hacer mi vida como yo la hice. Porque yo pienso que todo lo que a mí me pasó fue por culpa de ella, porque si ella no me hubiera abandonado, yo nunca hubiera estado en casa de mi abuela y no me hubiera pasado todas esas cosas. Bueno, Carmen, ¿qué pasó aquí? Yo vine más aquí para que usted... Bueno, yo quiero que usted me explique la historia de cómo usted abandonó a esta niña y la dejó en la boca el lobo. Pero yo no sabía, doctora, que eso... Ahí pasaba eso en esa casa. Yo tenía 15 años cuando yo salí embarazada de ella. Mis padres me botaron de mi casa y a mí me dio miedo abortarla, doctora. Y los abuelos de ella, quien la crió, me dijeron, ven para acá y aquí vas a estar con nosotros. Yo me fui para allá. Aprovechaste y me soltaste ahí. Yo estuve como dos meses intentando quedarme en aquella casa, aquella casa. Yo sé que aquello se veía negro, aquello era un martirio. Y yo me fui para mi casa. ¿Por qué? Porque esta gente de verdad estaba involucrada. No, yo no veía droga ni nada, pero era una cosa muy mala en esa casa, muy mal ambiente que entraba. ¿No te molestó de dejarme ahí tirar? Y mucho escándalo, mucha gritería. Doctora, yo tenía 15 años. ¿Cómo con 15 años yo voy a cuidar a una niña? Ella dice siempre que yo nunca la busqué. Yo tengo una evidencia aquí que cuando yo cogí mi mayoría de edad, yo la puse en el periódico. Y estuve un año pagándola para que me la encontrara. Ella me presenta aquí una copia de un periódico del Miami Herald del año 1985, donde hay un letrero aquí buscando a Magdalena, que es ella. Y nunca encontraste a nadie. Nunca. Yo regresé a esa cuadra donde yo la dejé a ella muchas veces. Y nada, nada. Los vecinos no sabían nada de ellos. No te creo. Ellos se fueron y ya. ¿Qué pasó con tu padre biológico? ¿Dónde está ese hombre? Eso nunca apareció. Yo nunca lo vi. O sea, no sabemos ni si existe o no existe. No sé. Si está vivo o está muerto. No sabemos nada. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué hiciste con tu vida? Yo me encontré un señor mayor que yo, pero ese hombre me llenó mi vida de alegría, me amó. Y yo pasando trabajo. Nunca desistí de buscarla. Yo sí seguí buscándola. Con 15 años tú pudiste abrir las piernas, pero no me pudiste cuidar a mí, ¿verdad? Esa es mi mamá, doctor. No es mi madre biológica, mamá de permiso. No, no. Ni yo de crianza porque... Puede cuidar hijo ajeno, pero a mí me dejaba. No, pero ese es crianza. Yo creo que me descaraba lo que tú eres, chica. O sea, tu marido tenía un hijo. ¿Qué es esto? Eres tremenda descaraba lo que tú eres. Doctora, con su permiso. El descalable es tú. El descalable es tú. Yo le voy a explicar. Desde que yo fui creciendo, ella nunca me dijo mentiras. Siempre me dijo de que yo tenía una hermana. Que yo tenía que estar preparado por si algún día parecía ella, que nos teníamos que querer igual. De la muela esa. Como una... Cállate la boca, bandolera. De la muela esa, de la muela esa, para otro día. Deja eso. Yo le dije, tranquila, cuando ella aparezca, la vida va a ser normal. Esto es una bandolera, doctora. Tú lo querés un descarado. Yo le entregué, doctora, a producción una evidencia que yo quisiera que usted la mirara. ¡Mami! ¿Se da cuenta, doctora? De una parte de respeto, porque tú eres mi madre, ¿oíste? Doctora, ¿se da cuenta que yo no puedo permitir que esa mujer vive en mi casa? Esa mujer nos tiene aterrado a mí, a mi madre. Yo no te tengo miedo a ti. Yo no te tengo miedo a ti, pero a mi madre no me la va a cuestionar. ¿Qué es lo que es, chica? ¡Silencio! Vemos muchos años de dolor. Esta muchacha es víctima, tristemente, de abusos psicológicos. ¡Sexual, físico, de todo! Ella misma se ha tenido que criar, básicamente. Entonces veo que hay mucho dolor, pero es ira. Honestamente, basada en el comportamiento de ella, como que me pone en duda un poquito si realmente ella está totalmente limpia de las drogas. ¿Hasta qué edad un hijo puede pedir manutención retroactiva después que ya es adulto? Generalmente no existe una causa legal para un hijo adulto que demanda independientemente para la pensión alimenticia. O sea, un hijo adulto no tiene el derecho legal de hacer una demanda por una pensión alimenticia retroactiva. ¿Usted piensa que sería beneficioso que ellas trataran de compenetrarse, de ayudarse? Sí, sí. Claro que sí. El problema aquí es que ella está renuente y es una adulta y si ella no da el consentimiento para la terapia, por ejemplo, en este caso una terapia familiar, no se puede hacer. No se puede hacer. Yo creo que sería bueno que tú le dieras a ella algo de dinero y yo creo que eso sería un lindo voto de confianza a ella para tú poderte acercar a ella. ¿Está bien eso? ¿Te parece? Tú le puedes dar un abrazo. Yo ahora no quiero... Dale un abrazo a tu madre. No, 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 yo no puedo. Chiquitita. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo. Entonces no te doy el dinero. No puedo, no puedo. Entonces no te doy nada. La decisión es tuya. Buena suerte, he dicho. Caso cerrado. Ella es una luchadora profesional. ¿De lucha libre? De lucha libre. Tu padre te trajo a Estados Unidos y te secuestró. ¿Su padre le cambió el nombre? Yo quiero ser una niña, le quiero adresar y hacer como una niña. Él siempre ha querido vestirse de niña, quiere pintarse, quiere arreglarse. Ella lo cambió tú, me la...